Ministerios del Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer inspeccionaron los diferentes guaguahuasis del cono sur de Lima, entre ellos los situados en la zona de oasis en el distrito de Villa El Salvador. Sin embargo, los funcionarios de dichas entidades no quisieron declarar debido a encontrarse en una etapa de transición correspondiente a los nuevos cargos dispuestos por el gabinete. Aunque no se contó con la presencia de la nueva ministra, Susana Jara, el especialista de gestión del cono sur manifestó lo siguiente. Generalmente lo que está haciendo ahora es una visita de rutina, quieren conocer un poco lo que es el programa, en el sentido que para después ya llevarse unas expectativas y saber cómo tienen que entrar a trabajar con el programa. En sí han venido, no una visita de supervisión, sino de visita de conocimiento, para saber dónde están ubicados los guaguasis, cómo son los guaguasis, cómo es el servicio alimentario, qué servicio se presta, cómo es el trabajo de las mares cuidadoras, cómo es el trabajo de los coordinadores de campo. Finalmente, dicha visita concluyó con la degustación de bebidas y platos nutritivos, asimismo de la exposición de diferentes trabajos desarrollados por los promotores de esta entidad. ¡Gracias!